Sin duda alguna Mario Bros. es un personaje icónicos en el mundo de los videojuegos, así que aquí te dejo unos datos curiosos que, tal vez, no conocías. 1. Fue creado por Shigeru Miyamoto. 2. Su primera aparición fue en un juego de arcade de Donkey Kong de 1981. Ahí, su nombre era Human. 3. En 1982, en la secuela Donkey Kong JR, fue cuando se le cambió el nombre a Mario. Mario. Se cree que se llamó así en honor a Mario Segale, el dueño de un bloque de oficinas de Nintendo. Ese es el único videojuego donde Mario ha tenido el papel antagónico. 4. Shigeru Miyamoto confirmó en 2015 que el nombre completo del personaje es Mario Mario. Su hermano se llama Luigi Mario. 5. El primer juego que protagonizó Mario, fue Mario Bros. de 1983. En este título apareció por primera vez Luigi, su hermano. 6. Luigi y Mario son mellizos. 7. Originalmente, Mario no era un plomero, sino un carpintero. Esto se debe a que el juego de Donkey Kong, su primera aparición, se desarrolla en un sitio de construcción. 8. En 1983, cuando salió Mario Bros., se tomó la decisión de cambiar su profesión a plomero debido a que mucha parte de la acción ocurre en escenarios subterráneos. 9. Su creador ha explicado que la apariencia característica del personaje se debe a las limitaciones gráficas existentes cuando Mario fue concebido. La ropa se hizo en colores rojo y azul para que contrastaran entre sí y con el fondo. La gorra roja fue añadida para evitar dibujar cabello, cejas y frente, así como para evitar el trabajo de animación del cabello cuando el personaje saltara. Además, para que el personaje tuviera características físicas como las de un humano en un ambiente tan limitado gráficamente, le dieron una nariz y bigote prominentes. 10. La franquicia de Mario es la más vendida de la historia. Desde la década de los 80 hasta la fecha, con todos sus títulos, amigos y enemigos, Mario ha vendido más de 500 millones de copias. 11. La primera aparición televisiva de Mario fue en la serie de caricaturas Saturda y Supercade del canal estadounidense CBS de 1983 a 1985. 12. Su primer papel protagónico lo obtuvo en la serie de Super Mario Bros. Super Show. De 1989. 13. En 1989, Mario apareció por primera vez en el cine en la película The Wizard, dirigida por todo Yanli y protagonizada por Fred Savage, si, Kevin Arnold de los años maravillosos. 14. En 1993, Bob Oskins, u Of Lamed Roger Rabbit, interpretó al carismático plomero en la película Super Mario Bros., dirigida por Annabelle Hanken y Rocky Morton. Esta es la primera película basada en un videojuego y, aunque en su momento fue un fracaso de taquilla, el día de hoy es considerada una película de culto. 15. Charles Martinet ha sido la voz de este personaje desde 1990. También le ha dado voz a Luigi, Wario, Toad Sword, entre otros. 16. El impacto en la cultura popular de Mario es tal, que tiene una calle nombrada en su honor en Zaragoza, España. La avenida Super Mario Bros. hace esquina con la calle Invasores del Espacio, también con calle Gran Turismo y con calle Tetris. Es paralela a la calle La Leyenda de Zelda. Lo puedes comprobar en Google Maps. 17. En 2008, los World Guinness Records, le otorgaron a Mario 7 records mundiales entre los que se pueden mencionar primer película basada en videojuego, serie de videojuegos más vendida de todos los tiempos y personaje de videojuego más prolífico. 18. En 2016, Nintendo hizo oficial el día de Mario que se conmemora el 10 de marzo. La razón detrás de esto es que, al escribir Mar 10, se asemeja a la escritura del nombre del personaje. La compañía celebra anualmente con eventos relacionados con Mario. 19. En 2016, Mario hizo aparición en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Río para promover, y dar un adelanto, a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. 20. Mario ha aparecido en más de 200 juegos, al incluir títulos originales, remakes y ports. 21. El verdadero nombre de Yoshi, en este punto de la historia ya se ha hecho cierta costumbre para todos el llamar a Yoshi de esa manera, no obstante, su nombre completo es The Yoshi's Hour, Muncha Copas, y pertenece a la especie de los Yoshis, que se caracteriza por una amplia gama de colores. 22. La película, The Super Mario Bros Movie 2023, ha recaudado más de 1.327 millones de dólares en todo el mundo, estableciendo varios récords de taquilla, incluido el fin de semana de estreno más grande del mundo para una película animada y la película más taquillera basada en un videojuego. También se convirtió en la película más taquillera de 2023 y la segunda película animada más taquillera. Hay muchísimas más curiosidades sobre la franquicia de Mario Bros, espero te haya gustado estos datos. Dime, ¿conoces algún otro dato interesante? Déjamelo en la cajita de comentarios y no olvides suscribirte. Saludos y bendiciones.